hoy don isaia como estamos pues cansado echando riata todo el día ahorita son las tres y media tres y media de la tarde muchachos mía si vos no pues aquí los bebés de trabajar yo para mientras aquí andamos cargando ya la sandillita muchachos ah bien si se puede chaya si se puede si se puede miren ahorita les voy a mostrar como se descarga la sandilla miren apura pues si pero mano de obra pues en otro lugar lo hacen así pura máquina así porque nosotros somos aprendices va donde somos principiantes y atrás ya tiene chaya ya vamos a grabar de arriba para que veamos muchachos miren con don joel se juega porque dicen que tiene que estar concentrado para las vacas así la cosa mucho miren quien quiere sandilla se vende se vende por ciento por unidad por por docenas bachaya hasta por todos lados hasta por fotos vendemos a otro este volado de negocio negocio redondo porque son redondas las sandillas yo soy inteligente así es la cosa mucho miren aquí estamos echando la sandillita de don isaías el más bello como un estrello es para que vean le andamos ayudando todo el día hemos pasado aquí todos todos nosotros hemos echado riata no 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 ustedes son calivinadores bicho si me pusiera la cámara comando de mojado yo nombre yo es el que más duro he trabajado jajaja para que si no te estoy diciendo la otra next esperamos vamos a empezar vamos a trepar tenemos chaya agarramos ahí la camaglita aquí está aquí estamos ya vamos llenando el cañón casi falta que llenar no la vamos a alcanzar a llevar toda hoy allá está el otro pica cargado no hay por la orilla tomelo si es la cosa muchachones miren como está aquí este este mambo ya se está llenando se está llenando miren allá hay más allá al otro lado hay más y para allá y para allá y para allá y por todos lados y que no terminamos pachaya no terminamos mañana quizás dice tía a ver como tenemos que descargar no 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 vamos a terminar vamos a querer descargar esta uno tiene que quedar vendiendo y así sucesivamente dale 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 así es la cosa muchachones miren no voy a pasar yo para tener ustedes tenemos va para allá atrás ¿cómo te va a pasar? este es bien sudado de que anda este el barbuchín este anda sudado bien chapuzpo ando eh ya que pasa porque me miras así de ojos de como quien dice de 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 así ajá de como greja eh eh ah si quieres te pachineado chaval tía no no me he parado en ella no me hiciste el bofito si no se hace bofito uno si es cierto 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 dice tía no te alcanzó el zacate si miren dice tía aquí no te no te alcanzó la casa es que vas a correr duro chavilla no te estoy diciendo aquí arriba es muy sexy este es este va a hacerle la pena no me cuenta cuenta el chiste este como le dice el titoquero este, Lalo ah, este es titoquero, si este es titoquero Lalo así es la cosa, miren muchachos aquí hay para necesitar una pared de santillitas miren, aquí hay de todo tamaño de todo precio, de todos colores y sabores no, vamos a decir que nosotros yo estoy bueno para que me dejes vendiendo en la calle a mi mañana ajá no vendieras nada por estar grabando ahí pues si, pero llevará contenido aquí a mi suscribir, lindo que tenemos pues si vamos Chaya así de ríe este, si de ríe bien sexy Carlos, cuál Carlos? Lalo, ah Lalo ya pues que es Carlos ya has dicho miren muchachos ya van a ver elotes también, miren está buena la empeza 7000 para el chay y tía, el más bello como estrellas los vas a regalar Chaya? si hombre, sí hombre, vale que sí todos? todos? todos, todos lo vamos a comer tamaleadas no lo acabamos? no, es que ni este pedacito lo acabamos no, pues que regita normal oiga no, tú y ruido es la chay, ya tiene un sesgo ya es bien sexy Tienes bien calar, jay no, este sí, este şöyle dicen a las famosas con esa sonrisa oya chay vallense may complicado pues aw пожалуйста,ряд te estoy oyendo vuestro ¿Vos tiras donde él está? Si ¡Ah! ¡Estás mal creado otra vez! Fíjate que aquí todo abro el canal Estos bichos no se pueden... Es formal pues, no se han mal creado Aquí hay niños, hay niños viéndolos aquí en nuestro canal Hermoso Si hombre, bien, bien, tirámelos aquí Choyaditas Pues si, yo me hice ahí tía Para que veas que yo te ayudo de todas formas Mira, miren Si, no te estoy diciendo Mira, mira, si que yo por todos lados He hecho riata Así es la cosa, aquellos allá los están viendo Como cargan sandillas Allá, allá están Miren, miren Allá están sembrando maicillos Ves Nosotros somos metiches Miren Ahí está donde ha ido, un pollo Echame la sandilla, miren Ya les voy a ayudar yo ahorita que dejen de grabar Muchachos, porque estoy haciéndonos un video Para ustedes Tal vez grabamos un video allá cuando estemos bajando Seguro Seguro Están trabajando Y pues Oye Salud ya No hombre, todavía no, espérate, relajate Hoy te vamos a la mitad Si, por favor Por favor Miren Miren el camionón de Misael, estamos llenando El camion azul del Freylander Algo así le llaman ¿Qué pasó Misa y tía? El más bello No hombre, están machucando a Isa y tía A Isa y tía no me lo están molestando A Isa y tía no me lo están molestando ¿Vas a ver que me voy a morar ya la uña? Si, no hombre, por culpa de Misael No hombre Groseros estos bachayas ¿Quién es que está en machucado otra vez? Peña, creo que le va a tocar Le va a tocar que a Peña Ya dijo como cuatro, solo en un ratito Que está maltrado Bien, bien Peña, yo te oí Miren allá vienen las sandillitas No, ve que tira Por eso que no le gusta tirar ahí, mira bachayas Ya no aguanta ya Ya no aguanta, yo he estado tirando toda la tarde ahí Estás perdiendo el trabajo de ver esto no Jajajaja Yo es el que estaba Yo es el que estaba el día allá Sentado en el camión pues ¿Camiión? ¿A dónde estaba el camión? En el camión, en la cabina El carro No he trabajado en todo lo que he pedido Eh, no te hubiera sudado, Misael Que está gordo, amigo Que galán fuera No hombre, he trabajado yo o no he trabajado dice tía hoy Por ratito Por ratito No seas caloineador No seas caloineador chahí Mira, estuve desde como a las 11 ya con David Comimos No seas caloineador chahí Es que... No, porque estaba esperando ya que me bajara la comida No ves que gran pescadón me trajo este Misael Me trajo un gran pescadón este Misael ¿Qué te digo yo? No, este no es el tono de raspallón No hombre, no ¿Es Misael? ¿Y dónde habías comprado el caite ese? ¿Lo vas a pagar o qué? No, estaba bueno ¿No te vas a pagar? No, es que yo lo vas a pagar este ¡Ah, se lo pago también! Toma el chisbe Chisbe, ¿cómo digo acá? 15 al almuerzo ¿15? Dale, caro ¿Crees que no vamos a caer la uña? ¿Esta uña se va a caer? No Es que la uña no es parte del cuerpo chahí No es parte del cuerpo la uña No, ahorita me bajo yo para ayudarle Yo soy bien colaborador ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? Calambre esta peña Calambre ¿Y esto estar aquí arriba es fácil? No hombre Pero estaba de putito en el camión No hombre, ¿qué te está pasando? Chiquita, ponle ahí ¿Ah? ¿Dónde? Ahí tenia mi patita Mi patita hermosa Mi patita hermosa Tenia yo ahí chahí Espérate misa Espérate misa Espérate chale misa Aquí mal ahí, mira Porque son chayones chiquitas Chiquitas No hay chayas Aquí solo grandotas Mira pues ¿Ves? Yo quisiera hallar chiquitas Pero ahorita no, no hay ¿Ah? Ella se va a llenar Ya se va a llenar Ahí si es que lo vemos en el next video Lo voy a ayudar ahorita Ya está ahí Aquí estamos bien atrasados Sí Ahí estamos Los vemos en el next Los vemos en el siguiente video ¡Los vemos muchachos! A todos ahí por la... Gracias ahí por ayudarlos Por ver nuestros videos Sí Y que Dios los bendiga a todos Sí Gracias a Misaela, don David Que dejaron de trabajar Por venir a echarte la mano Sí Aquí andamos todos Solo Joel Pues no mucho ¿Vos es el que más estás trabajando aquí? Yo soy el que más trabajes ¿Qué? Cualquiera puede decir que no Sí, no, eso es cierto Es la verdad Es una calumnia No, eso es todo de realidad Miren muchachos Sí se tiran las andillitas Aquí nosotros en El Salvador Así les trabajamos a puro Manuela Como dijo aquel Pura mano Así es que lo vemos en el next video Yo voy a ir para las andillitas Sí, ahorita vamos a ir para abajo Es más bello ¿Y qué vas a ir allá abajo? No ayudaria a que yo digo yo ¿O no? Ay candillas Ah, a buscar pescado abajo No, entonces me ponen la pierna para que me los tire ¿De dónde allí? No me regañes Ya no me regañes No, ya tú ya No hombre, no ves que aquí está grabando No, muy bueno Relajate hombre Relajate Estás bien relajado No hombre, chaitillas Como hermano Están viendo a los trabajadores Miren, yo también estoy trabajando aquí Sandi ¿Mira como yo ando de su lado? ¡¡SANDI! Mira yo como ando de su lado Mira que mira como me mira por favor le digo yo que no vea no siendo yo también bueno si dejamos aquí aparte y aquí cayó miren muchachos me la voy a comer yo que chica pero yo quisiera que se va a venir a grabar no me lo puedo comer y qué está pasando de permiso de tocar parrando y te todas estás quebrando ya no aguanta ya y ni vení para cada partida nombre no hay que hacer no la puedo terminar de partir la tiene agajada pues si no me sabe la quebró en el filo ese no hombre de aquí no se percibe nada la comemos les vemos en el next video muchachos vamos a comer esta sandillita que yo quería mostrársela lastima lastima partíla o Lalo partímela Lalo partíla no chorrea la sandilla allí 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 ahí está miren miren muchachos esta le faltaba un poquito pero está nichida de dulzur de dulzur nichida no hay nada no hay nada mejor como las cosas fresquitas recién cortadita no me estés haciendo que te voltee a ver no te he dicho yo voltearme a ver pues si pero no te he dicho voltearme a ver creo que me toca casi bajarme del camión a traer las sandillas ya no aguanto ya Misael ya no por eso no querías poner sandillas allí si Misael es reciente para trabajar para fundirte vos para manejar tal vez vos no trabajas nada bien fíjate que a mí algo me ha puesto la pal cuando vamos a cargar arena quien Misael tal vez ahí de donde ahí de donde un poquito de sandillas y antes antes es gente más disculpado disculpame a mí muchachos ya está vamos al next muchachos vamos al next ¡Gracias!